Probad y ved. Historia de hoy, restitución. ¡Gracias! Hola, Raúl. ¿Todo bien? Siéntate. Pues bien, Raúl. Como te lo dije por teléfono, estoy aquí en la ciudad para cerrar un contrato muy importante y hoy mismo voy a volver a casa. Pero yo noté en nuestra conversación por teléfono que... Tú tienes algún problema. Dime una cosa. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes, primo? Estoy necesitando otro... préstamo. Estoy muy endeudado y... yo ni sé cómo llegué a esta situación. Pero tú eres mi única... esperanza. Prestarte dinero... no es el problema. Desde que yo acepté a Jesús, yo he recibido muchas bendiciones. Yo pensaba que tú ya habías hecho un cambio en tu vida. A final de cuentas, hace ya más de cinco años que te bautizaste. ¡Qué vergüenza, primo! Tú que... me llevaste a la iglesia... Tú que siempre me has apoyado en todo... Sí, ya te he prestado dinero varias veces, ¿no es cierto? Es verdad. Tú siempre estás en descontrol financiero, Raúl. Estás siempre gastando más de lo que ganas. Y... por lo que estoy viendo... Prestarte dinero ahora... no resolverá tu problema. No te ayudará. Por el contrario. Yo creo que... te hundirá aún más, Raúl. Mira, Raúl. Yo lo siento mucho por ti, pero... esta vez no te voy a poder ayudar. Dios... tiene promesas infalibles. Y si esas promesas... no se están cumpliendo en tu vida... tal vez... todavía no hayas entendido... ¿cuál es la participación del hombre en los milagros divinos? Lo siento mucho. Por esto no hayan... y el hombre de los milagros divinos. ¿ UNAS MENTIFICAS? υτ Oftentimes, ser afin animation del hombre... es algo más fácil de contigo. la vivienda duro revenir, desde las primitivas de visitan el hombre. es crítica sea... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Señor Dios, tu Espíritu se está moviendo sobre el caos de mi vida, tan descontrolada. Señor Dios, separando las tinieblas de la luz, colocando todo en su debido lugar. Perdóname, Padre. Restáurame, Señor. Bueno, ahora me voy. Te portas bien, ¿eh? Ajá. Chao, amor. Que te vaya muy bien en tu trabajo. Adiós, querida. Adiós. Chao. Chao, papá. Buenos días. Buenos días. Enrique, ¿no? Sí, sí. ¿No vas a salir a almorzar? Es que noté que en cada intervalo te metes ahí en la computadora. Sentí curiosidad por saber qué es lo que tanto haces. Bueno, en mi hora libre yo desarrollo algunas ideas. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Y qué tipo de ideas? Muchas ideas para montar mi propio negocio. ¿Te interesaría ayudarme? ¿Yo? ¿Ayudarte? Ajá. ¿Cómo sería eso? ¿Tienes computadora en casa? Sí, sí tengo. Entonces, podrías trabajar conmigo. Podríamos abrir nuestro propio negocio. ¿Hablas en serio? Ajá. ¿Puedes explicarme un poco más cómo funciona? Sí, claro. Mira, lo que hago aquí es... A partir de ese día, Raúl y Enrique hicieron varias reuniones de planificación de su propio negocio. Mientras desarrollaban su proyecto, Raúl comenzó poco a poco a arreglar su vida. Al final del año, los dos amigos empezaron a trabajar juntos en aquel emprendimiento, bendecido por Dios. Y para la alegría de Raúl, su joven socio descendió a las aguas bautismales. Esta es una parte de la historia de Raúl Erquita. Raúl es un cristiano que crece cada día en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Raúl es un cristiano que crece cada día en la gracia de Jesús.